bueno yo ya estoy preparada a juan el anillo que falta el anillo tienes un anillo si quiero hola clipetes hoy tengo en la mesa del clínsela el nuevo samsung galaxy ring a que a este no le vas a decir que no vamos no me he visto yo en otra así en la vida con velo y todo y con ramo fijaos qué divino pero aquí lo importante es que nos vamos a casar vamos a dar el sí quiero y lo vamos a hacer con el samsung galaxy ring si vosotros reíros pero alguno de estos os va a caer en vuestra boda ya lo adelanto y ahora sí que sí vamos a hablar del samsung galaxy ring que llevamos ya mucho tiempo esperando de hecho hubo un momento en el que pensamos que no iba a llegar a españa pero aquí lo tenemos así que vamos a hacer el correspondiente unboxing y vamos a contaros en qué consiste este anillo que es y que no es venga vamos a comenzar con la caja una caja negra que ya es el clásico de las cajas de samsung y lo que nos encontramos en el frontal pues es un circulito vamos más claro imposible en la parte de abajo galaxy ring y vamos a sacarlo de la caja claro esto no puede ir en otro formato y ahora es el momento de abrirlo venga hago la clásica coña no aquí está pero hay otra caja pero si tiene luz y todo esta es la caja más alucinante que he visto yo haciendo un unboxing posiblemente así que si este estuche hace la función de estuche de carga como podría hacerlo unos auriculares y tiene conexión usb tipo c en la parte trasera y como veis el estuche es un estuche que juega con las transparencias así de tipo como metacrilato una cosa así con luego un acabado circular en plateado que le da un diseño muy chulo pero la verdad es que esto de abrir el estuche y que se ilumine el arito es alucinante bueno ya dependiendo del tipo de color que elijamos del anillo el estuche puede ser de un acabado u otro porque existen tres acabados diferentes este que sería el color titanio plateado existe un color dorado que es un color dorado brillante que en persona gana bastante y también en color negro mate el estuche además de proporcionarnos carga inalámbrica al anillo nos permite conocer el estado del mismo si pulsamos el botoncito una vez veis que se ilumina un aro para decirnos cuánta batería le queda si lo mantuviésemos presionado entonces nos iría al estado de emparejamiento pero si tenemos un asunto un galaxy el emparejamiento como con otros dispositivos del ecosistema se haría automático porque lo reconoce vamos a sacar el anillo y me lo pongo bueno me queda guay o no me queda guay pero más allá de la parte estética a lo mejor hay alguno que todavía se está preguntando qué pasa que esta gente de samsung de repente se ha metido en joyería sí pero no porque este anillo sí que estaría dentro de esa categoría de joyas y demás pero lo haría desde el punto de vista de wearable que es capaz de medir nuestro estado de salud también el deporte y algunas cosillas más que os contaremos para ello si me quito el anillo lo que tenemos es una serie de sensores tenemos un sensor óptico que va a ser el encargado de medir nuestra frecuencia cardíaca también tenemos un sensor de temperatura que va a ocuparse de medir la temperatura de nuestra piel también para poder conocer los cambios que se producen en la misma y tenemos también un acelerómetro que es el que reconoce cuando estamos andando o cuando estamos corriendo sin necesidad de tocar ningún botón es decir que se ocupa de hacer un reconocimiento automático de esos dos ejercicios y cómo nos lo ponemos bueno pues para empezar hay que tener en cuenta que el anillo tiene una muesca en la parte inferior esta muesca coincide con el punto medio donde se ubican estos sensores y habría que colocarlo con la muesca hacia abajo es decir no nos lo pondríamos en un dedito en el índice preferiblemente porque parece ser que es el más preciso a la hora de hacer las mediciones y a partir de ahí lo que haríamos sería colocar la muesca hacia abajo eso sí si por lo que sea en el índice nos gusta que sepáis que también puede medir los en otros dedos pero por lo visto el índice parece que es el ideal 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 que irónico que no lo sea el corazón pero otra duda que os puede asaltar es la siguiente ese anillo me quedará grande o me quedará pequeño bueno pues resulta que hay varias tallas que pueden encajar perfectamente con prácticamente todos los tamaños de dedos del universo como sabemos cuál es el nuestro bueno pues gente de samsung tiene un kit de anillos de plástico que te lo mandan cuando tú compras el anillo así que tú pruebas cuál es el que mejor te encaja de hecho tú lo puedes probar las recomendaciones que lo pruebes durante un par de días y una vez que tú ya lo sepas entonces solicitas el número correspondiente en cualquiera de los casos es recomendable sobre todo que se utilice el kit durante un par de días porque hay veces que un dedo puedes tener un poquito más hinchado en unas horas que en otras porque de repente puedes ver que en un dedo te resulta más incómodo que en otro así que puede ser recomendable precisamente llevar ese anillo fake durante un tiempecito una vez que ya sepamos cuáles nos mandan nuestro anillo y entonces ya nos ponemos a funcionar con él para quién puede ser recomendable este tipo de anillo bueno pues para aquellas personas a las que les encantan llevar anillos es más porque no me midiese nada yo me quedaba con el anillo tan pichimente porque me parece muy chulo y me gusta llevar anillos pero bueno más allá de eso ya que te vas a gastar la pasta en un anillo porque además cuesta sus dineretes para quien más hay gente que tiene smartwatch que normalmente te va a hacer muchas más mediciones de lo que te haría este anillo pero hay gente a la que no le gusta dormir con el reloj así que se lo quita con lo cual la parte de sueño que es una de las mediciones más importantes que tenemos en la salud la pierden también puede darse el caso de gente a la que le encanta llevar relojes clásicos que tiene relojes súper caros súper bonitos súper de diseño súper de la familia y todas estas cosas y jamás en la vida se pondrían un reloj inteligente porque lo que quieren es llevar su reloj clásico pero quieren tener mediciones de salud pues están y yo también les vendría muy bien para todos aquellos que quieran complementar las dos informaciones pues oye ahí estaría luego estarían los que no soportan los relojes inteligentes e incluso a los que los relojes inteligentes le parecen feísimos esos seres humanos también están entre nosotros pero vamos al turrón abrimos el estuche y entonces lo conectamos vale ya estaría pues ya lo tendría configurado con la aplicación y cuáles son las mediciones que me permite bueno pues por un lado hay una medición que es la de energía por las mañanas lo que te dice es cómo te has levantado como de enérgico estás y esto lo hace en base a cómo has dormido porque te mide el sueño y te da recomendaciones sobre cómo puedes dormir mejor también en base a tu frecuencia cardíaca porque es capaz de medir tu ritmo cardíaco e incluso de mandarte notificaciones de cuando está demasiado alto o demasiado bajo y también en base a la actividad que hayas estado realizando previamente porque también es capaz de medir cuál es la actividad que has estado realizando en este sentido es como si llevásemos un reloj inteligente encima es decir que nos estaría dando las funciones básicas a la que añadimos también la temperatura corporal que nos puede venir bien también para sobre todo con el tema de la salud femenina que nos pueda decir cuando es estimable que nos venga el periodo es decir que sería capaz de capturar un montón de información que luego mostraría en la aplicación de salud porque eso sí como es un anillo que no tiene ni pantallita ni nada pues al final todas las mediciones las vamos a tener que mirar en nuestro teléfono móvil además hay otra cosa que es bastante positiva de tener un anillo y es la autonomía obviamente hay muchas cosas que no tiene como por ejemplo una pantalla pero sin duda alguna esto hace que la autonomía también pueda ser un poquito más larga de lo que nos podríamos encontrar por ejemplo con un samsung galaxy watch tenemos hasta siete días de autonomía cuando se nos gaste la batería entonces lo dejamos directamente en el estuche que nos hemos ido de viaje y que no tenemos el cargador cosa rara pero podría suceder pues aún así podríamos seguir cargando el anillo con la carga que tiene el propio estuche pero ojo a pesar de que hay muchas cosas por las que decir si quiero hay otras que a lo mejor echamos de menos porque obviamente la tecnología que cabe en un anillo no es la misma que la que puede caber en otro wearable como en un reloj inteligente obviamente como os decía antes no tiene pantalla pero tampoco podemos realizar pagos con él es decir que si queremos realizar pagos vamos a tener que seguir haciéndolo con el reloj inteligente o con nuestro teléfono móvil cosa que sería súper cómodo poder hacerlo con el anillo que más que más bueno la verdad es que me gustaría deciros cuál es la capacidad de batería pero obviamente dependiendo del tamaño del anillo tiene una capacidad o tiene otra igual que tiene un peso tiene otro tiene un tamaño o tiene otro las medidas irían desde la talla 5 a la talla 13 ya veis que hay un arco muy amplio para poder elegir el adecuado y hay que tener en cuenta que tiene que quedar lo suficientemente justo como para que sea capaz de medirlo sin que nos estrangule el dedo pero es que además también hay que tener en cuenta que no nos puede quedar muy suelto porque imaginaos que nos sumergimos en el agua cabe la posibilidad de que se te escape porque el anillo tiene ip68 y además es compatible con inmersiones de hasta 10 atmósferas está pensado para que lo puedas utilizar en tus actividades acuáticas normales es decir la ducha nadar en el océano nadar en la piscina de hecho también han hecho pruebas con respecto a la sal y al cloro así que está pensado para ser muy resistente y de hecho esto de que esté fabricado los tres modelos en titanio de grado 5 pues le aporta pues un extra de resistencia para que el anillo nos dure eso sí no sé si alguien lo habrá probado yendo al monte del destino y enfrentándose a sauron quién sabe a lo mejor eso no lo aguanta pero hace lo mismo que un smartwatch pues sí pero no es decir que el smartwatch tiene todas las funciones que podríamos tener en el ring pero el ring no tiene todas las funciones que tiene el smartwatch porque a ver no sé qué os parece yo creo que es una cuestión de tamaño obviamente no son los mismos sensores los que puedes meter en un anillo que en un reloj sobre todo si lo que quieres es que el anillo siga siendo pues un objeto de diseño cómodo ligero así que podríamos decir que es un wearable con las funciones básicas pero posiblemente también las más importantes sobre todo ya os digo que puede que no sea para todo el mundo pero sí que hay personas a las que les puede encajar como anillo al dedo que bien traído sobre todo a los que tengan agarraos 449 euros para gastarse el anillo sí sí estamos hablando de anillos ya os digo que cualquiera de los otros que llevo en mis manos son más caros que éste pero si hablamos de tecnología y un anillo de medición y tal no sé qué no sé cuánto es una cuestión de funcionalidad es verdad que con 449 te puedes comprar un galaxy watch muy chulo y poder medir todo lo que mide así que aquí podríamos decir que lo que tenemos que poner en una balanza es para qué lo vamos a utilizar si a nosotros nos encaja y sobre todo que no tiene por qué ser sustituyente de un reloj también puede ser complementario para que te siga midiendo cosas cuando el reloj no lo llevas puesto eso sí también os digo estoy convencida de que estos anillos se van a regalar como churros en las pedidas geek o sea yo no sé si han pensado en ese mercado en personalizaciones porque por dentro creo que no pero por fuera a lo mejor se puede grabar algo y yo esto lo veo como regalo ideal de pedida o de pedido otro detalle es que el anillo cuenta con bluetooth 5.4 y por cierto si en algún momento de repente el anillo es lo quitáis y no sabéis dónde lo habéis dejado pues lo puedes encontrar gracias a la aplicación de smart things de samsung así que podrías ubicarlo por si acaso te lo has dejado en algún sitio quizás en una casa que no es la tuya que eso lleva a divorcio y con que es compatible este ring bueno pues la máxima compatibilidad la tiene con los dispositivos galaxy cuál es esa máxima compatibilidad pues por ejemplo esa que te deja hacerte un selfie simplemente pues haciendo esto con los deditos y otra cosa que me gusta mucho es el hecho de que con el doble tap también podemos parar la alarma esto que de repente empieza a sonar la alarma del teléfono móvil que es un horror y entonces tú directamente haces así para pararla sin necesidad de encontrarlo esto sólo lo podrías hacer con un samsung galaxy con el resto del universo android pues todo lo demás todas las funciones de salud con la aplicación de samsung para que pueda ir incorporando toda esa información eso sí si tienes un iphone pues ya lo siento pero el anillo no es para ti y os vuelvo a recordar los colores y el precio está disponible en titanio oro en titanio negro y en titanio silver que es este modelo que tengo aquí el precio 449 euros así que hasta aquí este samsung galaxy ring nos vemos en el siguiente videorama